¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches, público lindo! ¡A sacar sus parejitas, se ha dicho! ¡Eso sí! ¡Vamos, vamos a bailar, se ha dicho! ¡Pampayasta! ¡Laime! ¡Ay, ya están a morir! ¡Ay! ¡Todos los presentes! ¡Vamos, vamos! ¡A sacar sus parejitas! ¡Vamos, amigos! ¡Así con cariño! ¡Ay, neneos, los salveos! ¡Ay, ya están a morir! ¡Ay, ya están a morir! ¡Ay, ya están a morir! ¡Lo que ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, así con cariño! La pampa y alta, yo a ti marica, gózate, 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 gózate Una guatita, otra guatita, una guatita, otra guatita Vamos, vamos, ella suena, esta pedido de laima Vamos, 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 maripositas, vamos Vamos De arriba, 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 zorrito, zorrito, zorrito ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Cintura, cintura, 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 chulita! ¡Eso sí, vamos, vamos! ¡Muyo, muy bonito! ¡Sombrero, chau!